¡Hala, ponte! ¡Selfie! Impresionante, de verdad. Calentito, está lloviendo, esto es increíble. Estoy flipando y aquí tengo que volver. Sí, sí, o sí, o sí, o no, sí, sí, claro que sí. Un beso y nos vemos. Oye, Jesús León. No, nada, participa. He dicho que el canal que nos genera los vídeos, tú a mí, tú a mí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Estás un poquito nervioso, ¿no? No, no, estaba dando un paseo aquí por PEC. Vamos para Buda. Madrileños por el mundo, ¿no? Es que estoy con muchas entrevistas y estoy agobiado, estoy agobiado. Estaba hablando con mi manager y con el que medita los vídeos en YouTube. Os enseño Buda, chicos, quita el dedo de ahí, por favor, si me vas a grabar. Vale, ¿te pondrías nervioso si yo cojo la cámara y hago esto? Sí, mucho. ¿Eh? No. Vale. Para, para. Reventaos es poco, tío. Jodidas setas, ¿eh? Comienza segundo viaje y vamos a empezarlo durmiendo en el apartamento. Pone el avión. Y esto para el desayuno. Que te aproveches, máquina. Espíritu. Y esto para el desayuno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no se puede, no se puede No se puede, ¿verdad? Ya te lo hemos dicho antes de grabar, no vengas a hablar con la tontería de YouTube De siempre, porque está siempre la misma tontería De flipao, tal No, eh... Tele Madrid, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Bien o qué? Eh... Ponte aprecio a la E, ¿no? No quiero ninguna tontería Date la vuelta y te quiero ahí, ponte ahí, venga Que hemos firmado un contrato y creo que no estarás haciendo todo lo que hemos hablado, ¿vale? ¿Cuánto te paga YouTube a ti? Esto no lo va a salir, ¿vale? Esto te lo digo aquí de tú a tú, porque vas muy de listo Eh... La verdad que bien Me habéis pagado vosotros más Un poquito de chupadita Bueno, ¿qué tal? ¿Qué pasa, tío? Una explosiva, tío, bien, bien Sí, una emoción estar aquí en el canal de Tele Madrid Que aquí en Budapest se come muy bien Y luego veremos la gastronomía Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí Muy bien, vienes donde vives ¿Qué nos vas a enseñar hoy? Ese golpe me ha pasado fuerte, eh Estoy aprendido de boxeo, ¿lo sabes? Te darán de hostias con esa cara, claro No, la verdad es que soy campeón ahora mismo en Budapest Bueno, avanza, avanza Que hay muy buenas mozas también Y no le agarras una mierda, claro El tiempo es una mierda, como tu cara, imagino ¿Tú cuándo vas a estar aquí? ¿Tú te quieres volver a España a ir a la hostia, no? ¿Tú te quieres? ¿Qué tal va tu canal de mierda? La verdad es que sí he subido video, pero vamos a tomar Estamos en Simpla Dicen que es el barco ruinoso más ruinado del mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues estamos hoy aquí en el Parlamento Europeo, la entrada son 15 euros, no vamos a entrar porque he perdido la cartera. La cúpula esta que hay, que está guapa, es una cúpula de mierda. Es una cúpula de mierda. No, no, es que aquí no está la cúpula, yo te he dicho, tráenos a la cúpula porque esto parece... Y bueno, como podéis ver aquí, pues, Parlamento Europeo, donde hacen charlas de los europeos. Bueno, vamos a ir ahora al bastión de los pescadores, ¿no? No, 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 ahora vamos a ir a nadar un poquito de una charla más larga. Tú sabes nadar aquí, ¿no? Ahora, de lunes a miércoles me dijeron, es lo que me han dicho. De lunes a miércoles estoy aquí cuatro horas y lo que hago. ¿Qué te quieres cruzar el Danubio entero? Droga, mucha droga. Setas alucinógenas, porros. ¿Qué sabes? Vale, os explico un poquito, ¿vale? Un poquito de historia, me he leído esto esta mañana, no tengo ni puta idea de lo del puente. El puente de las cadenas. ¿Por qué se llama así? Porque las cadenas unen cosas, entonces. Se unificó Buda y Pest, ¿vale? En plena guerra se llevaban mal, por así decirlo. Son como dos colegas que se llevan mal. Si son colegas no se llevan mal. Y el Buda y el Pest lo llamaron Budapest. Y ya está, ya está aquí hemos llegado. Bueno, ya estamos en... De momento no lo sé. ¿Puede ser eso? Porque he visto va por ahí. ¿Es eso de ahí? Entramos. En tres, dos, uno, uno y medio, cero. Vale, estamos ya adentro, madre mía. Emocionado. Vale, estoy flipando, me he enamorado de Budapest. Ahí tengo agua en el oído. Y estoy sin camiseta. Estoy emocionado. Y hace un frío de la hostia. Mirad eso. Increíble. Voy corriendo porque tengo los pezones empitonados. Y ahora muy despacio me voy a meter. Ah, qué frío, chaval. Vale. La gente se me ha quedado mirando porque voy. Con la toalla... Arriba así. La gente se me ha quedado mirando ahí. Me está mirando todo el mundo porque estoy haciendo una foto. ¿No habéis hecho fotos aquí? ¿No habéis hecho fotos aquí? Hoy ya hoy hemos quedado con Jesús aquí en la plaza de los héroes. No. Hemos quedado en el castillo, coño, que te lo he dicho antes. Buenas, Jesús. Luego, luego, luego. A ver si no se cabrea. Buenas, Jesús. ¿Qué tal, hombre? Hoy tengo el día torcido, ¿vale? Así que tampoco me tocan mucho los huevos. Venga, graba ya. Tres, dos, uno. Hola, ¿qué tal? ¿Qué va? ¿Todo bien o qué? Tele Madrid, desde que no se ve una mierda, va a ir para abajo, ¿eh? Bueno, venga, sigue. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué es calcita, eh? Aquí dando un paseo por la plaza de los héroes. Yo el primero, por cierto. ¿Estaban por ahí algunas de tu estatua, campeón? Mira, me voy a saldar así. Te lo he dicho antes, cuando nos hemos visto, ibas a cobrar. Ya me ha dado cuatro bofetones. Al quinto cobra. Esto se corta, ¿vale? Pero luego hablamos. Bueno, pues aquí tenemos la plaza de los héroes. Mira, como estás tan gordo, esta es tu tumba. A piscina municipal de un manera, ya no. Ahora te lo juro, primo. A piscicinji. Ay, calentito, ¿sabes? A fresquito, ¿eh? A me apetece 40 grados. A que me apetece 50. A que me apetece 19. A 19 nunca me apetece. A fresquito, ¿eh? Y que yo antes sin tánger tenía vida de puta madre. Y ahora... Y poca, poca. Ah, mira, mis caballos. No se mueven. Adiestrados. Nos vemos. Y hasta luego. Pero esto es de forma explosiva, ¿eh? A ver, hazlo. La he copiado, ¿eh? Ah, 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 ah. Cógelo, cógelo. ¿Dónde está? Está ahí arriba. ¿En la cabeza? Cógelo con la mano. Que me da mal rollo cogerlo con la mano. Pues ahí se va a quedar. Nos vemos, chicos. Suscribíos. Dadle like. Para que haya más vídeos en Mastermas. Aunque mejor que esta, ninguna. Y mejor que este, ninguna. No, para, para. No, 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 no ¡Gracias!